Y estamos de regreso en el Open Mic, bienvenidos todos, les recuerdo que en YouTube como el Open Mic, pero no lo hago yo, vamos a hacer el momento que a mi más me gusta este espacio, donde hacemos una conexión, Miguel de la Cruz y yo, Miguel, donde la gente puede encontrarnos. Recordarte de que estamos en YouTube, oye, en YouTube es donde nos encontramos, que es donde estás viendo este video en este momento, recordarte de que puedes suscribirte y activar la campanita, ¿qué haces? Activa la campanita y no olvides darle like a este video. Y mira, y hablando de cosas rurales y lejanas, un chino, esta vaina, un chino amenazó a los dueños, aquí en este país, un chino amenazó a los dueños de un centro de cabañas, un centro de cabañas turísticas. A él me encanta, me encanta la palabra turística en el centro de cabañas. ¿Por quién más turistas hay? No, claro, tú vas de paso, tú ni sol coge. Bueno, está bien. Terminalo. No, no, yo voy a decir ya, le cambian el nombre a la esposa de otro hombre. Si es turista, es una turista. Mi amor, ¿tú eres casado o turista? Yo no sé, yo sé que estamos en esto. Bueno, este chino, señores, en la noticia que salió esta mañana, sorprendió porque amenazó con tirarse. A él le deben 300 mil y pico de pesos en una especie de indemnización, una vaina. 383 mil, seme específico. Ok, 383 mil le deben en esta cabaña. Traducido a cabañas, eso son como, ¿cuántos? ¿Cuántos se me limpió? ¿Cuántos se me limpió? A ti se te afila, ahí hay dos camiones de semen que se me limpió en sábana. Y él amenazó, entonces, como no le pagaban su parte. No, él era limpia, de limpieza. Lo que limpian, reguero. Admirar administración. Sí. Él, básicamente, era de lo que llegaba y decía, tan, tan, tiempo. Ya. Él. Exacto. Él le está cobrando la limpieza y lo que debía en psicología, loco. Sí, lo que todo. Y amenazó con, él dijo, no me quieren pagar, pues yo voy a hacer un acto de locura. Uf. Yo me voy a suicidar. ¿Cómo? Me voy a quitar la vida. Agarró, se subió a la cima de la cabaña, un segundo piso. Excelente. Para tirarse. Guau. O sea, ese ratero estaba en un segundo piso y ahí se iba a matar. Sí, porque la cabaña ni siquiera son una torre, la cabaña son villas. Ya. Tiene que ser un clavado. No, se lo jevió, que se iba a tirar, ya había grama. Y él dijo, me voy a tirar. No, pero hay que ver el tamaño de él. Porque, por ejemplo, los chingales se pueden matar de un contén. Hay que ver el tamaño. Los chinos son chiquitos. Sí, son chiquitos. Hay que ver dónde es el tamaño de él. Quizás para eso era el para-stay para él. Si tú lo piensas, quizás. Suspicacia me das. Suspicacia. Guau, qué palabra. Desde el domingo la tenía ahí. Desde el domingo la tenía. Es que él quemó el segundo piso de donde él se iba a tirar. ¿Qué sería eso? ¿Sería la cocina? ¿Sería donde estaban las lavadoras? ¿Quién quemó el segundo piso? Sí, sí. Si ven la foto, se ve todo quemado del segundo piso y después se sube para tirar. ¿Es una huelga? No, eso no es peor que una huelga. ¿Qué hay que ver qué fue? Porque si había un ochofán y una vaina ahí, qué sé. Y esa gente en el número 3 estaban esperando. Todo se ha comido. Pero él ha amenazado con suicidarse. Y nunca llegó. Y nunca llegó. Él ha amenazado con suicidarse porque Brulis se tiraba de una cuarta y quedaba parado. Normal. Y Jackie Chan. Yo pensaba que dos feet fly iba a dar. Ahora, ahora, ahora. Yo creo eso. Para él matarse ahí iba a tener que tirarse y volverse a tirar. Imagínense estos dos escenarios. Primer escenario. Tú estás... Mi amor, tú sabes que... Sí, vamos a darle. Dame la voz de mujer. Tú no quieres, tú no quieres, tú no quieres. Mi amor, tú sabes que... ¿Qué no? Que muy rápido, Miguel. Nada más tenemos seis meses conociéndonos. Vamos a darle, vamos a darle. Y de repente... Uy, 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 uy. Todo el mundo va a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Loco. ¿Cuántos momentos arruinó esa chino? Tú esa gente hay quien de mi sala. Yo te preocupo por esa gente que estaban ahí. ¿Qué? ¿No terminaron? Y lo que te lo que tú vayas a decir que tú estás en la cabaña. Lojo. Tú no me digas... ¡Aaah! Tú me digas que el diablo y qué es lo que estás haciendo a él. No hay cosas más moca que el que ande escondido. Porque el que ande escondido. Tú estás acostado y de repente... Uy, uy, me descubrí. Diablo. Ahí llegó mi mujer. Al revés, que te están sacando, que tu tiempo acabó. Y tú dices, no, pero hay un viaje de gente de afuera y está en la prensa. Salgo yo. Y que tú escuchas los pasos en la segunda, como en la casa, en el apartamento. ¿Y quién es el que está caminando arriba? Aquí hay gente de arriba. Este caminante está en San Juan. Ahora, yo tengo algo. Yo quisiera tocar un tema con ustedes a partir de ahí. Ok. Ustedes, hay como que preguntas y misterios. Cuestiones que nadie se hace de los chinos. ¿En qué sentido? Hay cosas que son, pero tú como que no las analizas en la reflexión. ¿Es que no se le hacen a los chinos en específico? Pregunta que tú no te haces de los chinos. Por ejemplo, yo te he hablado de los haitianos. ¿Cómo llegan? Tú sabes cómo llegan los haitianos. Sí. Los chinos, tú algo como que tú lo ves. Y ya, tú ves muchos chinos, pero como que... Yo nunca he visto chinos. Había un diputado que sabía cómo llegaban. Yo nunca he visto cómo entran los chinos, ¿verdad? Yo nunca he visto chinos. No. Yo pensaba que son dominicanos, que usan bichos y se ponen los ojos chinos. Pero el lío es que tú crees que es el mismo siempre. El lío es como tú, un chino. ¿Tú crees que es el mismo que tú viste ayer? Un misterio de los chinos que nadie se cuestiona. Por ejemplo, los pica pollos chinos. Nadie ha visto que diga, coming soon, pica pollos Wuhan. No. Nadie. Pronto aquí. Nadie ha visto eso. Tú llegas, está pasando un día. Oh, hizo pica pollos. Ya está puesto. Pero es que era un almacén ayer. Loco, al otro día lo hacen, lo montan todo... McDonald's cambió su estrategia entera de cómo se construyó el sitio. Atentos a los chinos. Vio a los chinos y que así es que... Esa es la mejor problema. Es el ejemplo. Vamos a París, McDonald's. Esa es la mejor problema. Y ahí mismo yo me pregunto, ¿quiénes suplen ellos los pollos? No, yo mismo. Tienen una asociación. Por eso es que consiguen el pollo más barato. Tiene que ver. Ellos, la asociación de chinos, compran por quintales la cantidad de pollo y van en los buques al barrio chino. Demasiada educación. Demasiada educación. Hasta el pollo chino. Estamos aprendiendo mucho. Sí, sí. Y por eso es que tú puedes comprarte un pica pollo de cinco piezas por dos cincuenta. Porque esos números no dan. Yo sabía que los empleados eran chinos y el local también, pero hasta el pollo es chino. Hasta el pollo es chino. No tengo ni idea. Sí, el pollo es chino. Están los blos son chinos, pero los puso mi teatro. Están los blos son chinos, pero los puso... No, para mí que hasta yo mismo lo ponen... No, para mí que eso viene el mago allá. Eso lo da acá ahí. Entonces, Miguel, preguntas que nadie se hace de los chinos. Cuestiones de los chinos que nadie se hace. Dame otro ejemplo. Por ejemplo. Ustedes han escuchado a un chino que sonó un atraco. Que sonó, di que el chino no. Que él atracó. Nunca, di que el atraco. Que él atracó. Que él atracó. No, que lo atracaron. No, nunca. Y él puede hacerlo. Dame los cuartos, te doy una patada. Un ejemplo, él puede. Tú caes. Sin alma. ¡Lame todo, lame todo! El problema es que yo me confundiría. Porque él me dice, ¡Lame todo! Yo pienso, di que ¿dónde? Aquí. Lame todo. Te lo doy todo también. Lame todo, lame todo. Ahora, un misterio de los chinos. Oigan, este misterio. Atención, Elías. ¿Cuál es el misterio? Atención. A ver, tú vas a durar ahorita para llegarle, pero ponga atención. Oye. Oh, oh, a ver. Oh, ahorita pasó algo y no le llegó. Acabo de leer de cazuela. Los haitianos venden China y no pasa nada. Sí. Si un chino vende China. ¡Ey! Si un chino vende China. Él trata de China. Cae preso. Trata de amarillas. Cae preso. No puede. Tienen que vender naranjas. Tienen prohibido vende China. No puede. No puede vender limones. ¿Te imaginas esa vaina? Que le agarren un camión a un chino y él no decirle que no, 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 son naranjas. Son naranjas. Así como tú la ves, de verdad son naranjas. No, vamos a hacer un jugo, güey. Yo voy a poner la leche. Vamos a ir soñando. Ya están ahí porque vamos a ir soñando ahora. Otro misterio de los chinos. ¿Tiruino? Otro misterio de los chinos. Tú dices, Dike. Acá. El otro día una estadística. Más del 56% de las parturientas en las maternidades son haitianas. Ok. Tú sabes de dónde salen los haitianos. Claro. ¿Tú has visto una china en una maternidad? No. Los chinos parecen que le echan agua, loco. Y como los gremlins. Como los gremlins. Y salen cuatro. ¿Cómo ellas paran las chinas? Miguel, tú mira. Yo he visto pocas chinas embarazadas, loco. Esa es otra. También, loco. Yo no he visto chinas. ¿Quién no ha visto una china preña? Real, real. Yo nunca he visto una china preña en un pica-paca. ¿De dónde salen los niños chinos? Y no hay un hospital dominico chino. ¡No! ¿Tú has conocido alguno? Hay, 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 hay. Hay que ver. Es como con los taiwaneses. Nacen de Tres Libras y ellas no echan barriga. ¿Quién sabe? Pero yo no he visto a china preña. Cuidado si tienen parturientas y en la casa. ¿Tú has visto a china preña? ¿Tú has visto? Sí, puede tener dura. A nieve. A nieve Liu Kang. Todas las chinas se llaman nieve. Hay que ver. O pensiamán. Sí, porque es un favor que le hacen al dominicano. Están diciendo, mire, yo me llamo así. Pero en verdad le voy a poner un nombre como fácil. Robert. Ya. Problema resuelve. Que tú sabes que los chinos no se ligan con los, con otras, con los dominicanos. Porque a veces hay equivocaciones por el idioma. Ah. Había un chino que se liga con una prostituta dominicana. Ajá. Y cuando estaba en el acto que él estaba como mucho mamoneando, ella le dijo, rompame esa. Y él vino, uh. ¡Pues ya! Y le dio, pues ya dijo que se lo rompiera. Pero que no entendía. Hay un lío ahí. Y ustedes saben que en algún momento, aquí en República Dominicana, 2016 creo que fue, hicieron el plan de regularización para los extranjeros y para los haitianos. Sí. Me encanta la distinción. Era un plan de regularización para los extranjeros y los haitianos. Están como el tipo, se vende carne y pollo. Sí, sí, ok. Como que el pollo de cartón. Lo que pasa es que la ley trató a esas dos personas muy diferentes. Exacto. El punto es que ahí nos dimos cuenta, loco, que para los chinos, o sea, no, primero en la fila no había ningún chino. Nunca. Los chinos son los únicos migrantes, loco, que tú gritas, la camiona, corre los venezolanos, corren los cubanos, corren los haitianos, los chinos están de qué. Y los chinos de qué, ah. No le piden papel a los chinos. Es que a los chinos los venezolanos te dicen, ¿dónde vas a comer, el joven? Dime, dime. Nadie le cuestiona. Que los dos fritos extra. Nadie le cuestiona si están ilegales o no. Su estatus migratorio. Nadie se lo cuestiona. Al chino nadie le cuestiona el estatus migratorio. Es que sale caro. Lo que pasa es que sale caro deportado. Exacto. Con la camiona son cinco horas a Tajimaní. Pero un ticket aéreo para China son tres mil dólares. Yo me imagino tú fronteando. Dice, déjame llamar, comandante. Y yo ahí, si yo fuera chino, ese teléfono lo armé yo. Ese cheque tiene adentro, lo hice yo. Yo, yo sé. Es una fábrica cuando niño. Cuando niño. Esa es por los cheques. Revíjese por los cheques. ¿Qué dice atrás? Madre en China. Tú estás vistiendo lo mío. Tú me debes tu carrera. Ahora, a los chinos hay que dársela con una cosa, loco. ¿Con qué? Los chinos saben negociar. Chacho. A diferencia de los... Pero feamente. Pero mucho. Los chinos saben negociar. A un chino tú le dices, él te dijo, son 250, tú puedes llegar con 248 pesos. Y él no te lo va a vender. No te lo va a dar. Él te lo vende y saca un frito. Él te lo vende y te saca un frito. Él no te lo vende. Él no te lo va a vender. No, él te lleva más de lo que te tiene que llevar. Él no te lo va a vender. 248, una pieza menos. Oye. Es dos pesos. Así mismo. Yo tengo un pana haitiano que él me dijo, mira, loco, yo estaba... Yo un par de veces hice una vuelta de secuestro y vaina. Y yo, ¿cómo te fue, loco? Él me dijo eso. Él me dijo que hizo un par de vueltas. Y yo, loco, ¿y te paga bien? Sí, tú sabes que uno pide mucho, pero después uno va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y yo, ¿y cómo fue? Mira, yo te voy a decir, mira qué pasó. Yo agarro y llamo. Aló. Sí. Yo tiene la hija tuya aquí. Sí. Mira. Ay, yo te la voy a vender pedacito. 10 mil dólares. Sí. 10 mil dólares. ¿Eh? ¿Tú no tienes 10 mil dólares? Ok. 250, good. Está bien. ¿Y ese dao? Está bien. Yo pague el motoconcho, mándalo. Loco. Es así que vas, ¿verdad? Es así que vas a los haitianos negociando. Loco. En el 9. Qué malos negociantes son los haitianos. ¿Qué son tan mal negociantes? Es que es cultural. O sea, por ejemplo, China. O sea, China tiene un gobierno interno muy comunista, vaina, pero opera como una empresa gigante contra el mundo. Toda la empresa grande que tú ves en todos los lados, que son chinas, como el 30 o 40% de la empresa es del gobierno. O sea, del CCP. Entonces, tú ves una empresa aquí y está apoyada por el gobierno. Tú ves una vaina. Cuando tú ves, Huawei estaba aquí, que casi entraban a tu casa. ¿Era loco? Metillo. O sea, tú tenías que... Lo de Huawei estaban como los mormones casi. Loco, no, no quiero. Entraban a tu casa. China es una empresa mundial. China es una empresa internamente comunista para el juego capitalista. Lo más capitalista que hay. Están ganando. Aprendan haitianos, que aún haitianos fue a un abut y entró. Y dijo, ¿cuánto cuesta este tenis? Y agarró, ¿cuánto cuesta este tipo? Dos mil pesos. Y dice, pues toma cuatro a mí, me voy a llevar el pal. El diablo. Antes de pasar con el público, con la llamada. La cosa para mí, que fue la que me trajo a esta reflexión, fue cuando yo dije... ¿Me preocupa esas llamadas? No, no, no. No, la gente sabe, la gente lo entendió. La gente lo va a llegar. No sean racistas, señores. Pero algo que me preocupó de los chinos, es lo que yo me cuestioné. Yo dije, nadie se preocupa por saber de qué parte de Asia son. Ah, no. ¿A ti no te importa? No. Son chinos. ¿A ti no te importa de qué parte de Asia son? Es un genérico. Son chinos. Usted es chino. Es chino. Que se está igual es. ¡Chino! No, pero... ¿Y por qué ellos se quitan? ¡Que se está de Malasia! ¡Chino! Y se quitan ellos. ¡Coreano! ¡Chino! Y se quitan, píralo. Dile chino un japonés para que tú veas. Claro que se quitan. ¿Dile chino un japonés? Es que te digan guatemalteco. Así mismo. Exacto. No, pero yo no me parezco un guatemalteco, pero yo sí se parecen entre ellos. Si tú lo ves bien, no sé. Hay mucha distinción. Hay diferencias. A 110 con todo respeto. Hay uno con los ojos abiertos y otro con los ojos cerrados. No, no, no. De verdad. De noción que te das cuenta. Porque el coreano está como que él fumo y él... Pero a mí lo que me tripea con el idioma es que el dominicano tiene una forma de ver el chino. Yo no sé qué diablo es, pero ven un chino en la calle y le dicen ¡Chin chon! ¡Chin chen! ¡Cárate! 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 ¡Una patada! ¡Una patada! ¡Chino! Y hacen esto y van donde el chino y tienen la usadía de preguntarle ¿qué yo dije? ¿Cómo que qué te dijiste? Nada tú dijiste. ¡Nada! No, y no solo eso, el karate, el karate fue leyenda hasta que pasaron dos cosas. Primero, hasta que supuestamente se regaló la leyenda que mantan a Brulli de un tiro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Se puso de decir, ¡Ah, pues es que yo practicaba karate sin turno negro! Si a Brulli le dían un tiro. Y mira lo que pasó aquí en la tienda con la que trabajaba y el chino. ¡Ya, Brulli! Con llamadas 809-566-9393. Esto es el open mic. Sí, muy buena. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que te entró. Gracias, gracias. Y fue jugando el loto. El tema siguiente, mira, para un banco darle la tarjeta de crédito a un chino, lo pone en China, realmente. Hay que buscarle un fiador solidario dominicano para poder agarrar, porque caer atrás a un chino a cobrar la tarjeta de crédito. Dice, ¡Ese señor no vive aquí! Los chinos no usan sistema de tarjeta de crédito. Y tú no puedes cuestionárselo a ellos. O sea, tú vas de un chino a cualquier tipo de tienda de seguridad, de comida, de uñas, de mujeres. Muchas veces no cogen tarjetas. Y tú le dices, pero tú no coges tarjetas. Y te dicen, no. Pero yo te quiero pagar con tarjeta. ¿Para qué? No. Y si coges tarjetas, te cobran el 5. Exacto. Y el que cobran tarjeta, en la independencia hay uno que son grandísimos. Que ellos dicen, no, pero usted paga el objetivo, le vamos a dar un 10%. Y le broma, y le broma para ese 10%. Y puede ser 10 pesos que te ahorras. No, no, yo quiero pagar con tarjeta. Pero son 10 pesos menos. Gracias. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás? Piénsalo bien en meta. Te haces un daño a tu economía. Lo que yo quiero saber si los chinos allá en China relajan. No, como la estás poniendo en Dominicana, así no. Pero la vas a poner en Dominicana. Quiero saber si ellas relajan así. O si ellas relajan cuando una persona ya... O sea, nosotros somos diferentes todos. Allá se cubran con... No, porque... ¡Ey, diferente a nosotros! Pues la cara. Puede ser, puede ser. O sea, un chino... ¿Cómo viven esa gente? Que son diferentes todos. No se confundirán. Tendrán ellos un comediante chico allá haciendo chiste de nosotros. Dicen, no, porque si yo qué, el tipo lo tenía grande como los latinos. ¡Ey, un hombre como el padre es grande! ¿Qué es eso? ¿Tú te imaginas que se estén curando allá? Que tengan comediante. ¡Hobro con la gente! Saludos, buenas. ¿Ustedes saben algo que pasa aquí con los chinos de Pueblo? Que los chinos de Pueblo vuelven dominicanos. Yo vi a un chino discutiendo con un motoconcho. ¡Hijo, tu matita madre! ¡Eso no cuesta eso! Sí, sí. Sí, ahora, lo raro es... Porque a mí el chino que es más raro, me parece, es la persona que es de aspecto chino. Que se ve como un... Huele como un chino. Todo. Incluso tiene hasta ademanes de chino. Cosas chinas. Ropa chino. ¿Y cuando te saluda? Que lo cae de lo mío. Que lo cae de lo mío. Que lo cae de lo mío. Que son segundos, tercera generación. Loco, pero normal. Y que que lo cae de lo mío, papá. Tivo, durísimo. Un chulinchuqui. Con una mandopin. Y tu malo coche. Hay una... El chinito. El chinito de las redes. Loco, que es el chinito. Tú lo buscas en TikTok y hace un viajador. Parece que su familia son dueños de una mena de cabaña, obviamente. Y él supele video. Lo que pasa con esas comunidades, pero lo que pasó con los chinos y con los japoneses que llegaron a Constanza, es que son muy cerrados en su comunidad. Entonces llegan a la comunidad y no tienen que adaptarse al país. No. Para sobrevivir. Pero no es lo mismo. Y proveen y están aquí cerrados. Pero ya cuando tienen dos, tres, cuatro generaciones aquí, ya eso, son del país. Se capan. Entonces no tienen que ser cerrados. Pero Lía, tú mencionaste ahí los chinos y los japoneses. Y no me da lo mismo, ¿no? Japones me da como a cosas, a sushi, algo raro. Los japoneses como que tienen como... O es mi percepción como que son como... Dale, detalle. De más rango. No, yo siento que el diablo. No, no. Yo digo en la comunidad. No de más rango. Yo siento aquí como que es japonés. Yo pienso como en manga y cosas, espadas, samurai y cosas así. Lo que pasa con los japoneses. Chino, pica-pollo, cabaño, como que... Qué verdad, va a ir abajo. Qué verdad. Sí. Es decir, ¿esos tenis son japoneses? Ah, no, no, no. Ah, no, pero... Soy chino. Es verdad. Loco, ¿cómo que japonés? Chino es sinónimo de algo bajo. Es Japón. Es más... Es verdad. Yo siento así. Se están buscando... Randy, 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 cálmate. Espérate, está interesante lo que está proponiendo. Está interesante. Porque lo que está diciendo... Porque, oye, yo conozco... Hay una teoría. Lo que dice Miguel es cierto de la producción popular. Cuando se dice chino en el lenguaje popular de la calle... Es sinónimo. Es sinónimo de copia y de barato. Exacto. No es que estamos diciendo que un chino es barato, Randy. No. Por favor. Pero Japón. Japón hasta compite con Estados Unidos, ¿no? Pero la versión japonesa, la americana. De verdad. ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? ¿O coreano? ¿O coreano? Sí, de verdad. ¿O coreano? Pero si es la versión china... Eh, dije, bueno... Hay una percepción... Y a China no le importa eso. No, para nada. Es parte de su plan. No, porque es que hay onda. Hay onda americana y hay onda japonesa. Sí. China tiene los B&D. Que son marca de ellos. Ojo. Son duro. Salen bien. Son buenos. Salen bien los B&D. Son buenos. Y si mandan cuatro, son mejores. Los mejores animes de China, Japón. No, los animes son de Japón. Son de Japón. Los animes. De China, realmente son mejores las frutas. No, no es cierto. Vámonos con la gente. Vamos allá. Estamos hablando de... Miguel. Esos misterios de los chinos. Ahí va. Open mic. Open mic. Hola, chicos. Hola, chicos. La de la pausa. La del receso. Esa ya. Amigos de los por aquí. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que es? Antes te quieren dar aparentemente un Taco Bell Grill. She's speaking. Dale. Y qué cosa que yo no como tacos. Ah. Mmm. Pero... Te va a comer. Dale en chancla, está siempre. Dale en chancla, está muy bien. Eso debió pensar mal, Teredia. Esa fue la opinión que debió tener Mal Teredia en un momento de su vida. Pero no importa, amor. Cuéntame de ti. Cuéntame, amor. ¿Qué tú opinas de esas cosas que se dicen de los chinos? Así que no son verdades. Ah, misterios. Cábalas. Chinos. Bueno, yo te puedo decir que lo tienen chiquito. Ah, ¿y tú lo puedes decir? Cuéntame, amor. Eso es una experiencia propia. ¿Cómo fue eso? Sí, realmente fue decepcionante. A mí me encanta. ¿Cuántos mil millones de chinos hay? Tú pudieras... ¿Cuánto tú te has dado? Ajá. ¿Cómo que... ¿Cómo que no se le preguntan a una dama, Elías? Pues fui tú que le preguntan a la dama en el medio. Porque estaría interesante el hecho de que ella fue con un dominicano a la cabaña, pero el dominicano nunca llegó. Y dijo, bueno, sustituido. Sáquete de aquí. ¿Quién está aquí? Bueno, sí, mándame uno. Cuando le fueran a cobrar. Digo, mira... Dos cervezas y un chino. Y un chino. Mores, Mores, ¿cómo tú...? Cuando le fueran a cobrar. En la cabaña china. Perdón, deberían tener un chino suplente. Ay, por si acaso. Deberían tener un chino. Un doble de acción. Mores, ¿cómo tú caíste con ese chino? ¿Qué deuda tan grande tú tenías en ese picapollo? Si tú supieras que de hecho no, era un compatriota de Elías medio popi. Ay, un chino popi. Tercera generación. Yo estoy curioso. ¿Qué te pasó, Mores, entonces? En el acto, tú que dices que sos mucha corda. Cuéntame, ¿qué pasó? Yo tengo un problema. Yo soy muy honesta. Yo no sé fingir en esos momentos. Entonces, yo literalmente, cuando vi el asunto, le dije, y eso es todo. El día, Andrés. Mujer de, pero mujer de. Yo lo tomo muy mal. Te esperaba una espada y fue una daga. Pero al final... Y el chino le dije, ¿será que tú lo tienes muy grande? Sí, realmente. Yo soy de lo que tengo más grande, mi padre. Damn. Y en el preámbulo pesaba bueno, era fogoso, hasta llegar a ese punto el tipo. ¿Resolvía? Era bonito. Ok. Eso se nota decepcionado. Pero pago la cuenta. Los feos son mejores. Otra confirmación. ¿Ven? Con los feos no hay decepciones. No, y cariño, finalmente, ¿por lo menos pagó la cabaña? Claro que sí, yo no la pago. Sí, lo jevía que él no pagó nada. Dijo, sí, que bueno, me lo descuentan. No, 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 no. ¿Qué te pasa? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4